hola qué tal tu nombre? Eugenio Spos. Eugenio Spos, cuéntanos tu experiencia el día de hoy. Bueno fue magnífica, o sea nos pensamos que íbamos tener esta... La música, chicos espérate, vamos de nuevo. Mírese que bajo un poco la música, porfa. Porfa, gracias. Vamos a cerrar el vídeo. Córtanos nomás si puede, es que sí. Por favor. Ya, ¿cuál es tu nombre? Eugenio Spos. Cuéntanos, tu baterista de la banda. Soy baterista de la banda, de Time Machine, y hoy día fue una experiencia muy gratificante por nosotros. El público se portó súper bien y en realidad fue una experiencia de haber tocado con un buen sonido, con una buena iluminaria y un escenario, digamos, de buen nivel. Y muy contento de tomar esta experiencia. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias. Buenas, Simon. Eh, Flaco. Chicos, un registro. Este hueón no tiene nada que... Corta este hueón ahí. Corta. Ya, mi hijo. Tu nombre. Pato Vidal. ¿Tu experiencia el día de hoy? Excelente. Lo pasamos la raja, espectacular. Buen público. Buen ambiente. El local, espectacular. Buen escenario. Rico sonido. Estupendo. Estupendo. Qué bueno. Gracias por tu impresión el día de hoy. Sí, sí. Listo, gracias. Gracias. Vamos, siguiente. Tu nombre. Hola, Juan. Juan, cuéntanos tu experiencia el día de hoy. Juan, me dicen cachete, cachete de guitarrista. Tu experiencia el día de hoy. Hoy de todo acá, espectacular, el sonido increíble. Los muchachos un siete, los compañeros. Puta, todo rico, todo rico. ¿Qué querés que te llegue? Muchos ensayos, hartos ensayos. Harto ensayos. Empezamos en diciembre, por ahí. Vamos a ensayar a darle color al asunto. Y, afortunadamente, salió de todos como queríamos. Tocate, harta. Local y toda la banda. Sí, hartos locales, acá en Melipella. Gracias a nuestros auspiciadores. Bien, gracias viejo. Eso. Vamos, ¿quién más queda? Yo. ¡Rodrigo Gómez! ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Rodrigo Gómez! ¡Rodrigo Gómez! ¡Rodrigo Gómez! Esa guana la borro. ¿Cómo se llama? ¿El que cantó? ¿El que cantó? Maxi. 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 ¿Tu nombre ahí? ¿Tu nombre? Maximiliano Cuesta y Arce. Cuéntanos, ¿tu experiencia el día de hoy? Un poquito. ¿Tu experiencia el día de hoy? Excelente. Llevo ya bastante tiempo sin tocar. He estado ensayando solo hace muchos años. Tuve la oportunidad de Time Machine hoy día para poder empezar de nuevo. Y de verdad vengo con todo el power. Así que fue un gran concierto. Hubo la gente precisa. Estuvimos muy cómodos arriba del escenario. Y la gente se portó increíble. Así que un abrazo a Melipilla. Un abrazo a todos, weón. Y nos seguimos viendo. Bien. ¡Gómez! 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 Se pasaron por venir, lo pasamos al después. Nos equivocamos hartos, pero a la gente le gustó. Bueno, estamos. Gracias. ¿Qué más me falta? Están todos, cierto? Todos hablaron. Agradecer a los auspiciadores. Nómbrate a los auspiciadores de Navajo. Falto yo. Falta tú, sí. ¡Ah! ¡Nómbrate a los auspiciadores! Dale. ¿Quiénes son los auspiciadores? No sé quiénes son los auspiciadores. Entonces, preséntate. Y tu experiencia el día de hoy. Hola, mi nombre es Citalo Yanoni. Soy el vocalista de los temas clásicos de Pink Floyd. De Time Machine. Eso. Muchas gracias. ¿Tu experiencia el día de hoy? ¿Tu experiencia el día de hoy? Eh... Bonita. Impactante cantar en un teatro. Recomendable para otras bandas. Y... Eso. Agradecido del público que vino a vernos. Seguir. Seguir. Seguir la senda. Seguir haciendo música. Perfecto. Gracias. Muchas gracias a ti. Ya, ahora sí. Alguien que sepa los auspiciadores, por favor. Ya, no di. Para cerrar el vídeo no más. Agradecer el agradecimiento y todo el tema. Uno, dos, tres. Bueno. Eh... Gracias a... Eh... El Cuervo. ¿Cierto? Que creyó en el proyecto. Invirtió un dinero. Eh... Esperamos que... Después en la realización de este vídeo. Eh... Se pueda... Eh... Puedan ver, digamos, que fue el trabajo que... Que nosotros pudimos hacer con... Con estos recursos. Eh... Ibiza. O sea, sin Ibiza no era posible. No era posible. Eh... Gracias Ibiza. Juan Bervich. Filete. Eh... El estudio de... De Pacha Studio. Gracias Pacha Studio también por lo aportar. Eh... Quionga. Gracias Quionga. Se pasaron cabrón. Eh... Fuente de Soda El Gallito. Aunque no lo crean. Fuente de Soda El Gallito. Eh... Poniéndose con el Roll and Roll. Y... Esos son. Esos son los auspiciadores. Y gracias a ellos. Y ojalá que lo puedan seguir repitiendo después en el futuro. Vamos. Gracias.